¿Cómo crear una tarjeta de presentación digital con el constructor Chita de Builderall? Bienvenidos a Emprende con David, mi nombre es David Ochoa. En este video aprenderemos a hacer una tarjeta digital como la que estamos viendo en pantalla. Como pueden ver, está conformado por una foto de perfil, nuestro nombre, el cargo que tenemos, una breve descripción. Ya después tendremos los botones. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una tarjeta digital? Esto va dirigido principalmente para aquellas personas que quieran ofrecerlo a su equipo de trabajo o incluso como uso personal. En una tarjeta tradicional, por lo regular, contiene toda esta información. Algo que si vamos a aprender mucho es darle la función a cada uno de estos botones. Que si la persona hace clic en el botón de WhatsApp, en automático los dirija a la aplicación de esta misma. En el caso del teléfono móvil, al momento que hagamos clic, nos lleve directamente a la marcación desde nuestro teléfono. Además, aprenderemos cómo optimizarlo para la versión celular, que está muy enfocado en esa parte. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al constructor Chita, que es el que tenemos aquí. Aquí ingresamos y nos dirigimos en crear nuevo sitio. Hay dos formas de que realices tu tarjeta. Una en la cual esté dedicado especialmente para tu tarjeta digital. Incluso puedes utilizar un subdominio en dado caso de que desconozcas esa parte. Aquí te dejo una tarjeta en la cual le explico que es un subdominio. La otra forma es que lo construyas en tu propia página web. Un ejemplo, este es un sitio web. Y aquí yo podría crear una nueva página, en la cual esté dedicada especialmente para la tarjeta digital. Eso sería otra forma. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me dirijo a la URL, voy a pegar la URL de mi sitio web. Si se dan cuenta, ese es mi dominio. Aquí hay un slash y aquí está el nombre de tarjeta digital, que es el que coloqué. Coloco Enter y ya estamos aquí, en mi tarjeta digital. En este caso vamos a hacerlo como una nueva página. Como si estuviéramos construyendo un nuevo sitio web. Especialmente para la tarjeta digital. Nos vamos en el primero, en Elegir. Vamos a seleccionar la segunda opción, que es en blanco. Seleccione esto. Guardar. Aquí ya lo tenemos. Nos dirigimos en los tres puntitos. Saltar Tour. Configuraciones. Y vamos a colocar como nombre, tarjeta digital. Copiamos. Y también lo colocamos en el título. Y en la descripción. Guardamos. Y ya está creado. Ahora sí, nos dirigimos en Editar Página. Lo que vamos a hacer es agregar cuatro paneles. Nos vamos en Agregar. Panel. Uno. Dos. Tres. Y aquí ya tenemos el cuarto. Vamos a borrar esto. Vamos a elegir el primer panel. Abrimos nuestro menú, que está de nuestro lado derecho. Escogemos en el panel, Editar Elemento. Aquí ya cambió el menú. Vamos a seleccionar tamaño. Y aquí vamos a colocar 380. Y vamos a seleccionar un fondo. En este caso, pueden utilizar recursos de diseño de Builderall. De hecho, es el que tenemos aquí. Es este. Recursos de diseño. Lo seleccionan. Y aquí pueden sacar diferentes imágenes. Están optimizados. Esto quiere decir que no pesan mucho. Y eso nos ayuda a que cargue más rápido nuestro sitio web. En dado caso de que todavía no tengas una cuenta de Builderall. En la descripción del video. Te voy a dejar un link para que puedas abrir tu cuenta. Además, les voy a dar una pequeña sorpresa. Más adelante. Ya regresando a nuestro constructor Cheetah. Lo que vamos a hacer es cambiar el fondo. Ahora, si no quieren colocar una imagen. Les recomiendo esta página. Podemos utilizar color silla. Copiar el código de color. Van a ser dos. Estos son los dos que vamos a estar ocupando. Lo copiamos. Regresamos al constructor Cheetah. Vamos a buscar configuración del fondo. Y vamos a seleccionar aquí. Como segunda opción que tenemos. Color degradado. Ya seleccionamos degradado. En el primer color. Vamos a colocar el código que copiamos. Ahí está. Buscamos el otro código. Color es este. Copiamos. Esto lo comprimimos. Y aquí tenemos el segundo color. Lo pegamos. Y listo. Ya tenemos nuestro degradado de fondo. Sin la necesidad de colocar una imagen. Ahora lo que vamos a hacer es agregar cajas. Vamos a trabajar mucho en esa parte. Aquí tenemos cajas. Lo van a encontrar en elementos. Seleccionamos. Escogemos el primero. Sostenemos. Y soltamos en el panel. Vamos a hacerlo así. Ahora. Hay que agregar lo que es una imagen. Regresamos. En la misma parte de elementos. Vamos a buscar una opción. Que dice imagen. Que es este. Aquí tenemos diferentes. Este por ejemplo. Tiene un efecto 3D. Si colocamos el puntero encima. Como que se mueve. Vamos a seleccionar. El que tenemos aquí. Que es la tercera opción. Lo colocamos. Dentro de la caja. Y aquí nosotros vamos a poder colocar una imagen. Nos vamos a editar. Configuraciones generales. Cambiar imagen. Y vamos a seleccionar la que nosotros queramos. Que en este caso. Debe de ser una foto de perfil. De nosotros. Voy a seleccionar este. Como ejemplo. Algo muy importante. Siempre cuando coloquemos. Algo dentro de una caja. Si seleccionamos centrar. Se va a centrar. De acuerdo a la caja. No al panel. Por ejemplo. Yo puedo colocar. La caja aquí. Selecciono. La imagen. Lo centro. Lo voy a mover por acá. Para que se vea el cambio. Y se centró. Pero dentro de la caja. Selecciono la caja. Y ahora si se centra. Con el panel. Muy bien. Ahora tenemos que agregar texto. En este caso. Nos dirigimos en agregar. Elementos. Regresamos. Aquí está el primero. Que dice textos. Voy a seleccionar el último. Sostengo. Suelto. Dentro de la caja. Ahora. Nos dirigimos en esta parte. Que dice. Editor. De grandes contenidos. Que es esta letra. DT. De trabajo. Nosotros al momento de hacer clic. Nos lleva a este menú. Entonces. Aquí vamos a colocar. Que va el nombre. Seleccionamos. Lo que escribimos. Y nos dirigimos a esta parte. Aquí tenemos. Desde colocar. El título principal. Yo en lo personal. Utilizo más. El neutral. Porque. De esa forma. Podemos. Ajustar el tamaño. De la versión móvil. Entonces. Voy a seleccionar. Este. Y aquí nosotros. Podemos determinar el tamaño. Vamos a dejarlo en 40. Guardar. Algo que olvidé. Vamos a regresar. Es el tipo de fuente. Aquí vamos a buscar. Uno. Voy a seleccionar este. Guardamos. Y listo. Podemos hacer doble clic. Y centrar el texto. También podemos cambiar el color. Doble clic. Seleccionamos. Y buscamos. Esta parte que dice. Texto de color. Colocamos blanco. La caja lo hacemos un poquito más grande. Y vamos a transparentarla. Editar. Seleccionamos. Configuración del fondo. Y listo. Vamos a ir guardando. Conforme vayamos avanzando. Ya para terminar esta parte. Vamos a agregar. El texto del cargo. Y una descripción. En este caso. Voy a duplicar este. Ya solamente voy a cambiar. La fuente. Y el tamaño. Selecciono. Aquí. Bueno. Como el texto lo tenemos en blanco. No se ve. Entonces. Solamente. Sostengan aquí. Y cubran todo. Para que de esa forma. Seleccione. El texto. En este caso. Vamos a reducir el tamaño. Vamos a dejarlo en 30. Y el texto. Va a ser diferente. Regular. Guardamos. Y listo. Ya por último. Vamos a colocar. El de la breve descripción. Duplicamos esto. Y aquí el texto. Si va a ser más pequeño. Seleccionamos la letra T. Seleccionamos todo. Y en este caso. Vamos a dejarlo en 20. Ahora vamos a seleccionar. Otro texto. En este caso. Bueno. Me faltó. Una fuente. Diferente. En este caso. Que tenga menos grosor. Pero. No lo tengo. Así es que. Vamos a utilizar otro. Que sería el de Poppins Light. Ya para ir alineando. Podemos hacer que aparezcan las reglas. En este caso. Hacemos clic aquí. Para que aparezca una. Solamente tenemos que dirigirnos. Por ejemplo. Si queremos que aparezca. De forma horizontal. De nuestro lado izquierdo. Hacemos clic. En esta zona. Que tenemos la regla. Y ya aparece. Ya solamente tenemos que sostener. E ir moviendo. En este caso. Hay que oprimir. Lo que es la caja de texto. Para que se vea el rectángulo. Y de esa forma. Podamos guiarnos. Listo. En el caso de nombre. Si lo voy a dejar un poquito. Más arriba. Con una pequeña separación. Y listo. Ahora vamos a agregar. Los botones. Nos dirigimos. Al segundo panel. En este caso. Vamos a. Borrar este texto. Seleccionamos panel. Vamos a desplegar. Nuestro menú. Y buscar. En la parte de elementos. Botones. Aquí lo encontramos. Ya elegimos. El que más nos guste. Vamos a elegir este botón. Seleccionamos. Sostenemos. Soltamos. Y en este caso. Vamos a hacer que el botón. Sea más grande. Vamos a. Personalizarlo. En este caso. Vamos a empezar con el color. Colores generales. Aquí tenemos el primero. Que es color de fondo. A mí me gusta utilizar mucho. Los colores de marca. El primero va a ser para whatsapp. Ustedes se pueden dirigir. A google. En imágenes. Colocan whatsapp logo. O nada más whatsapp. Y de esta forma. Vamos a tener. Los colores de la marca. Por ejemplo. Vamos a elegir este primero. Para esto. Vamos a utilizar. La extensión. Color silla. Es una herramienta. Que me gusta mucho. Podemos escoger este color. O este otro. Este me gusta. Porque resalta mucho. Así es que. Lo seleccionamos. Y ya solamente lo colocamos. En el color de fondo. Hacemos clic aquí. Nos dirigimos. En código de color. Lo pegamos. Y ya lo tenemos. Podemos agregarlo. Como uno de nuestros favoritos. Aquí está. Ya después. Nos dirigimos. A la opción. De efecto hover. Que color. Queremos que aparezca. Al momento de que coloquen. El puntero encima. De este botón. En este caso. Para no complicarnos mucho. Los colores. Podemos colocar el mismo. Ya sea que. Sea más brilloso. O un poquito más claro. O más oscuro. En este caso. Lo voy a hacer más oscuro. Un poquito más. Así está bien. Ahora vamos a buscar. La parte de título. Aquí está. Escribí. Envíame un WhatsApp. Aquí nosotros. Podemos ir cambiando. El tamaño del texto. Desde aquí. Podemos hacerlo también. Vamos a dejarlo. En 17. El color del texto. Como está ahorita. Es un azul. O es un morado. Oscuro. En este caso. Vamos a cambiarlo. A blanco. Y vamos a colocar. El icono. De WhatsApp. Para esto. Nos dirigimos. En esta parte. Donde dice. Mostrar. La lista de iconos. Escribimos WhatsApp. Y hacemos clic. En buscar. Aquí está el icono. Lo seleccionamos. Nos apareció. Al final. Del título. En este caso. Vamos a cambiar. De derecha. A izquierda. Y como está muy pegado. Vamos a regresar al título. Y colocar nuestro puntero. En el principio del título. Para que podamos dar un espacio. Y ya. Ya no está tan pegado. Algo que faltó cambiar. Fue. Al momento de colocar el puntero. Cambia el color del botón. Pero también podemos hacer que cambie. El color del texto. En este caso. Vamos a regresar. A colores generales. Y a buscar esta opción. Que dice. Color de texto. Hover. Vamos a dejarlo también en blanco. Y listo. Vamos a guardar. Y vamos a personalizar. La parte de sombra. Para que le dé un efecto. A la vista. Y para eso. Vamos a. Dirigirnos. En la opción de sombra. Que es el que tenemos aquí. Seleccionamos el color. En este caso. Puede empezar a partir del negro. Yo prefiero. Hacerlo un poquito más claro. Ya después. De seleccionarlo. Vamos a empezar. A mover. Estas opciones. Que nos da. Radio de extensión. Radio de borrosidad. O sea. Que tanto va a abarcar. Desplazamiento vertical de la sombra. Hacia abajo. Hacia arriba. Y la primera opción. Que nos ofrece. Es desplazamiento horizontal. De la sombra. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ir. Transparentando. El color. De esta forma. Ya no se ve. Tan fuerte. Y así lo vamos a dejar. En este caso. Vamos a cambiar el color del panel. Seleccionamos el panel. Aquí está. Color de fondo. Lo cambiamos. A blanco. Ahora sí. Vamos a darle función. A este botón. Para esto. Seleccionamos el botón. Y nos dirigimos. En establecer enlace. Hay dos formas. En el cual podemos trabajar. Con el botón de WhatsApp. Uno sería. Utilizando. La nueva herramienta. De Builderall. Que se llama. Mensajería WhatsApp. En el cual creas. Un embudo. La otra. Sería dirigirnos. En la parte de. Embudos Builderall. Y utilizar. Generador de enlaces. Y aquí está. WhatsApp. Oprimimos. Aquí nosotros colocamos. El número de teléfono. Y el mensaje. Aquí solamente seleccionamos. El país. Y colocamos el número. Además de un mensaje. En el cual. La persona. Cuando haga clic. Es lo que le va a aparecer. Para que se te envíe. Por ejemplo. Pueden colocarle. Hola. Estoy interesado. Sobre el tema. Entonces. Ya ellos. Te lo envían. Y de esa forma. Ya sabes que proviene. De la tarjeta digital. Que estamos haciendo. Ya solamente. Tienes que hacer clic. Aquí. Para conseguir el enlace. Y lo pegas en el botón. Que sería aquí. En este caso. Lo voy a dejar así. Cerramos. Como se los había mencionado. Esto va a estar optimizado. Para la versión móvil. Por lo tanto. Vamos a agregar. Otra caja. Nos vamos en elemento. Buscamos caja. Aquí está. Y vamos a utilizar un tamaño. Un poquito más grande. Seleccionamos el botón. Y lo colocamos. Dentro de la caja. Seleccionamos el botón. Para poderlo centrar. Y ahora sí. Vamos a transparentar. La caja. Aquí lo tenemos. Transparentar. Y listo. Ya terminamos. Con la primera caja. Que contiene el botón. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es duplicarlos. Seleccionamos la caja. Para que podamos mover todo. Duplicamos. En este caso me voy a adelantar. Voy a colocar el color. Y el texto. Y voy a mostrar. Cómo podemos enlazarlos. Para enviar un correo. Y para marcar. Por teléfono. Ya quedó. En este caso. Utilicé lo que son las guías. Para la medida de la caja. Bueno. Utilicé este espacio. Y también esta separación. Ahora sí. Vamos a darle una acción. A lo que es este botón. Que es. Para que nos marque a nuestro celular. Entonces. Nos dirigimos. En establecer enlace. Y vamos a buscar. La opción de teléfono. Aquí lo tenemos. Ya sea que vivas. En cualquiera de estos países. Puedes seleccionarlo. Si no aparece. No hay problema. Podemos colocar. Sin máscara. Y aquí vamos a colocar. Nuestro teléfono. Por ejemplo. El código de nuestro país. En este caso. Ese es el de México. Y colocar el número telefónico. Y eso sería todo. Lo que va a hacer. Es cuando las personas. Hagan clic. En ese botón. Los va a llevar. A la aplicación de su teléfono. Para marcar. Aquí nos aparece. Esta opción. Que es para llamar por teléfono. Es importante que seleccionemos el primero. El segundo. Para enviar mensaje. SMS. Whatsapp. En este caso. No es necesario utilizarlo. Ya que lo tenemos configurado. Con las otras opciones. Que les mencioné. Entonces. Lo dejamos de esta forma. Seleccionamos. Guardamos. Y listo. Vamos a guardar. Ahora tenemos. El botón de enviar un email. En este caso. Establecer enlace. Vamos a buscar. La opción de email. Y aquí nos pide. Que coloquemos. Nuestro correo. Ya lo coloque. En asunto. Coloque. Estoy interesado. En su servicio. O también puede ser producto. Aquí podemos colocar. Con copia. Podemos colocar. El mismo correo. O uno diferente. Como ustedes. Lo deseen. Y en cuerpo. Vamos a ayudar a la persona. Colocando un texto. Que nosotros queramos. Que nos envíe. Coloque lo siguiente. Hola David. Me interesa tener más información. Al respecto de. O lo que ustedes desean colocar aquí. Y guardamos. Bueno. En este caso. Seleccionar. Ya el cuarto botón. Puede ser. El de su sitio web. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es utilizar este panel. Para colocar nuestras redes sociales. Nos dirigimos a esta parte. Editar elemento. Y ahora si. Nos dirigimos en agregar elementos. Y aquí tenemos la opción de. Barra de redes sociales. Si desean cambiar el icono de las redes sociales. Pueden dirigirse a esta página. Que se llama Flat Icon. Solamente tienen que colocar. Packs. Social Media. Y aquí nos aparecen. Diferentes opciones. Diferentes diseños. En este caso. Vamos a dejarlo así. Solamente vamos a cambiar. El color del panel. Voy a colocar. El mismo color. Del panel. Que tenemos aquí arriba. Y ya el último panel. Lo único que tenemos que hacer. Es. Repetir el color. De degradado. Que tenemos aquí. Entonces. Nos vamos en editar elemento. Color de fondo. Copiamos. Estos dos códigos. Nos dirigimos a este panel. Editar elemento. Cambiamos el tamaño. Color degradado. Windows. Ve chica. Ya nos aparece el portapapeles. De lo que hemos copiado. Y listo. Podemos colocar. La parte de compartir. Hice un video. En el cual podemos utilizar. Una herramienta. Para que nos aparezca esa opción. De hecho aquí se los dejo. Podemos hacer con el primer panel. Es colocar una flecha. Para esto nos vamos. En editar elemento. Y lo que vamos a buscar. Es la flecha. Aquí está. Configurar flecha. Habilitar efecto de flecha. Ya apareció. Vamos a hacerlo más pequeño. La primera opción. Es para que podamos configurar. El tamaño de la flecha. Para la versión escritorio. El segundo es para la versión móvil. Y tenemos el de altura de la flecha. Vamos a colocar un color. Ya solamente tenemos que guardar. Vamos a ver la versión móvil. Como se ve. Tenemos que ajustar el tamaño. De nuestra foto de perfil. Nos dirigimos en tamaño. Este es el que nos interesa. Que es para la versión móvil. Podemos dejarlo así. Y lo que les había mencionado. En la parte de texto. Y aquí nos aparece esta opción. Para cambiar el tamaño. Si yo hubiera utilizado. La opción de heading. De texto. No me aparecería esta opción. Ya puedo ir personalizando. El tamaño de cada uno. Listo. Ahora. Vamos a seleccionar. Lo que es el panel. Para seleccionarlo. Tiene que ser este. El que estoy señalando. Porque el otro. Es de la caja. Incluso aquí ya nos va a aparecer. Panel. Y vamos a buscar. La parte de configuración de la flecha. Solamente vamos a mover. La opción de ancho de flecha móvil. Este lo podemos colocar. Así. La altura que sea de 20. Y ahora lo que vamos a hacer. Es seleccionar cada una de las cajas. De los botones. Ahí está. Editar elemento. Para buscar la opción. Que tenemos aquí. Que dice. Espacios laterales. Lo seleccionamos. Y en este caso. Está muy apretado. La parte de arriba. Entonces vamos a darle más espacio. Nos dirigimos en la parte superior. Que tenemos aquí. Y lo vamos a separar. Y listo. Igual. El que tenemos al último. Que en este caso es el de enviar correo. Seleccionamos la caja. Es importante que sea la caja. No el botón. Listo. Y hacemos lo mismo. Espacios laterales. En este caso. Vamos a seleccionar fondo. Si se dan cuenta. Ya se está separando. Del panel de las redes sociales. Podemos dejarlo así. Seleccionamos redes sociales. Y en este caso. Ancho máximo de la tablet. Vamos a hacerlo más pequeño. Y en altura mínima. Del tamaño del panel. De las redes sociales. Podemos hacerlo más pequeño. De las redes sociales. No es complicado. Solamente tienen que irse a configuración. Y en cada uno. Colocar lo que es el link. Por ejemplo aquí de Facebook. El link de Twitter. En mi caso. Como no utilizo Twitter. Coloco el icono de YouTube. De Instagram. Linkedin. Ya tenemos optimizado. Esta tarjeta digital profesional. Tanto para la versión móvil. Como para la versión escritorio. Entonces. Lo que vamos a hacer. Ahora sí. Es la prueba. En este caso. Moví una opción. En la configuración del logo. Todo lo demás quedó bien. Lo guardamos. Y ahora sí. Vamos a hacer la prueba. Repubblicar. Ir a sitio. Ya quedó. Si se dan cuenta. Cuando coloco. El puntero encima del botón. Cambia a un color más oscuro. Le da un buen efecto. La sombra. Aquí tenemos las redes sociales. ¿Qué pasa si la persona hace clic aquí? En este caso. Bueno. Estoy en la PC. Pero cuando lo selecciono. Google me está identificando. Que quiero hacer una llamada. Entonces. Está configurado de una forma correcta. Ahora enviar correo. En este. Se va a abrir una herramienta. Que utilizo. Para enviar mails. Lo selecciono. Y ya me abre. La aplicación. Que tiene Microsoft. Y aquí me aparece. Lo que es el correo. Con copia. El asunto que colocamos. Y el texto. Que va en el cuerpo. Entonces. Todo esto facilita. Para que la persona. Pueda enviarnos. Un correo electrónico. Cerramos. Esta tarjeta. Digital profesional. La voy a dar de obsequio. No lo van a encontrar. En la descripción del video. Lo van a encontrar. En el grupo. Que tengo de Telegram. En el cual. Los invito. A que sean parte. Ingresan. Voy a dejar este código. Más bien el link. Para que lo puedan transferir. Y de esa forma. Lo pueden utilizar. Para uso profesional. Uso personal. O para que. En base a esto. Puedan crear. Para los miembros. De su equipo. Agradezco. Que hayas visto. Todo el tutorial. Si te gustó el video. Me ayudaría mucho. Que dejes tu like. Y te invito. A que te suscribas. A Emprende con David. Hasta luego.